Y ya estamos con Invitada de Lujo, nos adelantamos, quisimos tenerla a ella hoy mismo aquí para conocerla en persona. Estamos con la Reina Rebelde, como le dice la gente, Julieta Lonigro, Reina de Lujo en 2021. Bienvenida, Juli. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por recibirme en este espacio. Un placer enorme. Bueno, desde ya queríamos conocerla. Estábamos ansiosos la semana pasada por conocer quién va a portar la corona de Guaymallén y finalmente aquí la tenemos a Juli en una vendimia histórica para tu departamento. Vendimia polémica, hay que decirlo, ¿no? Es una nueva etapa. Históricamente es la primera vez que vota el pueblo en Guaymallén. Así que siempre fueron la mayor cantidad de votos los funcionarios, la municipalidad. Y ahora fue el voto del pueblo. Porque fue una vendimia paralela, otra cosa. No diría paralela, del pueblo. Es del pueblo. Y además... Es el origen un poco, que sea el pueblo. Es eso, tal cual, tal cual. Y quiero destacar que hubo empate con Reina y Virreina. Tal cual. Y bueno, cuando sucede eso, Reina y Virreina, no se sabe, no votan y votan las compañeras. Claro, el resto de las candidatas. Tal cual. Entonces, bueno, por mayor voto salí yo. Qué bonito que tus compañeras te hayan dado ese voto de confianza, ¿no? Para representar a Guaymallén. En esta vendimia que decimos es histórica, porque si nos ponemos en contexto, Puli hoy por hoy no va a participar de lo que va a ser la elección nacional. Porque el año pasado salió esta ordenanza a cargo del intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, y parte de su consejo, para directamente eliminar la elección de la reina. Muy bien. Bien. Vamos a corregir con lo que se dice, porque estamos en una lucha pacífica, no solamente Coreguay, que es la comisión de Reina de Guaymallén, y las 21 reinas, sino que los vecinos nos están apoyando muchísimo. ¿Y qué es lo que se dice, Juli, que vos organizabas mentiras de cierta manera? Se sabe que la semana pasada estuvo Coreguay con una reunión con Suárez, sí, con Eduardo Mendoza, tal cual. Y bueno, la idea... Antes de tu elección. Sí, tal cual. Bien, para ir en la línea del tiempo. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora lo que hemos decidido, al no de Suárez, hemos decidido en capacitarnos y asesorarnos legalmente. Para ver de qué manera vos podrías llegar a competir en la nacional. Tal cual. Todavía no se está dicho, ya han pactado reuniones y todo, van a salir a hablar, respetuosamente y todo. Pero bueno, lo que hemos estado escuchando es que se puede hacer por discriminación. Porque, claro, en ninguna ley nacional figura que el municipio debe representar a la reina, porque la reina es del pueblo. Más allá del departamento de cada uno, es el pueblo que no debe estar arreglado netamente por el municipio. Exactamente, claro. Sí, bien. Y a vos, te pregunto, ¿qué te motiva a presentarte para Reina de la Vendimia en este contexto tan complicado? Porque muchas veces una, imagino, se presenta aspirando directamente al trono nacional, también hay un sueldo de por medio, la reina pasa a ser una funcionaria pública más del estado, del municipio, y vos, sin contar con este respaldo, ¿qué es lo que te motiva a representar a tu pueblo? Bien, yo voy a destacar algo, varias cosas. Bien. Bien, cuando una firma, cuando una accede a ser reina del departamento, no hay ningún concreto que debe trabajar en la municipalidad. Es una cuestión paralela si la reina quiere trabajar en el municipio, es distinto eso, pero en ningún lado figura a la hora de firmar que cuando ella asume tiene que trabajar en el municipio, en ningún lado. Bien. Eso es aparte. Bien. Y luego, a mí me motivó porque yo estudio enología, la licenciatura de analogía. Claro, apasionada del vino. Meterme ya en esa área, me apasiona nuestras tradiciones, me pone la piel de gallina. Claro. Y eso es una pena porque somos un país que tenemos diversidad cultural y la aceptamos perfectamente. Sin duda. Pero si tenemos una tradición hermosa, ¿por qué no dar fruto, demostrarlo mundialmente? Totalmente. Es más, cuando uno viaja afuera, lo que se habla de Argentina es la reina de Argentina. Es así. Representa tantas cosas, ¿o no? Todo, la cultura, ayuda social, es la voz del pueblo. Es la embajadora, es la embajadora. La voz, Juli, si tuvieras que hablarle ahora al pueblo, ¿no? El departamento de Guaymallén, como reina de Guaymallén, que me imagino que va a ser un antes y un después, más allá de lo que se decida, ¿no? En esta reunión llevada por la Coreguay, ¿qué dirías? Vos como marcando una bisagra, ¿no? De lo que fue la elección de Guaymallén antes a ahora. ¿Qué le dirías? Bien, perfecto. Al pueblo quiero decirles, a aquellas personas que todavía no se han enterado, que nosotros, junto a Testa, queremos modificar el rol de la reina en la vendimia. Estamos en tiempos modernos, no hay que erradicarla, pero sí hay que cambiar un poco el rol, ¿sí? Entre comisiones que nos están ayudando, hay muchas banderas políticas. ¿Qué pasa en esas banderas políticas? A la hora de trabajar con vendimia, esas biologías las apartan. ¿Por qué? Porque piensan en el pueblo, piensan en lo común que tienen y eso es que lo tienen que hacer todos, es así. Entonces ahí te muestra el valor que tiene uno, la pasión que le ponen a nuestras raíces, que va a ir de generación en generación. Uli, se habla mucho del tema de los atributos, ¿no? Del hecho de portar una corona, la capa, el cetro. ¿Hay quienes opinan que hay que dejarlos de lado para no ensalzar a la mujer, ¿no? Y ponerla como una reina. ¿Qué opinión te merece esto? Cargar con los atributos, de portarlos. Bien, perfecto. Siempre se dice que entre más brillo y lujo es otra cosa. Bien, nosotros tenemos este vestido, fue el que fui electa, el 4 de diciembre, y es hermoso, es re cómodo, no te representa más cómo te vestís. Tu manera de vestir es totalmente distinta. No tiene que ver tu cargo con lo que te vistas, eso es personal. Y como dicen, se codifica a la mujer. Codificar es exponer sexualmente a la mujer, ¿sí? ¿Vos no te sentís así? No. Primero que nada, cada uno es libre de elegir cómo se viste. No hay que jugar a nadie. Nunca vimos a una reina ponerle en pantalón. Se puede usar reina con banda y pantalón, sí se puede usar. Pero hay que modificar ciertas cosas, ¿sí? Y creo que hay que cambiar el rol de la reina, pero mantener la esencia para la tradición. La esencia para la cual. Y todo fue donado, todo fue donado. La capa por el Conewai, el grupo de Ariel, todo fue donado y eso tiene más valor todavía. Claro, ha cambiado un poquito. Tanto la corona, el bastón de mando, todos los atributos. ¿Y los atributos te los pasó la reina del año pasado o no pudo estar presente? No pudo estar presente. ¿Por voluntad o porque no se pudo desde el municipio? Pudimos contactarnos con ella y, bueno, no pudo dar respuestas, así que respeto. Y ha quedado en una situación muy cómoda. También ha quedado ahí. Hablaba de esto nuevo que quería cambiar, que lo estuvimos comentando acá en el programa, de cambiar un poquito de lo que es todo el reglamento, de lo que tiene que hacernos la futura reina nacional. En tu caso, Juli, se habla también de un proyecto sociocultural que tiene que presentar la reina. Vos, ya como reina de Guaymallén, rebelde, ¿no? Rebelde no nos importa. ¿Cuál sería tu proyecto? O sea, ¿qué dirías? Mi proyecto se llama CALE, son siglas de cosechadores aprendiendo a leer y escribir. Yo representé a los corralitos al distrito y la idea es beneficiar a trabajadores de las tierras productivas para reducir el analfabetismo en el departamento de Guaymallén. Tanto para el goce, para firmar un contrato de trabajo, mejora calidad de vida. Para insertarlos, ¿no? En el mercado laboral también. Porque somos una rueda, todos tenemos que funcionar en conjunto. Estudiando analogía, creo que de de abajo para arriba funcionan las cosas. Es así, no de arriba para abajo, ¿sí? El cosechador, hasta el inolio, que exactamente. Es así, es así. Si él se siente bien, cómodo, todo va a surgir para arriba. Es así. Y no solamente yo tengo un proyecto que siempre se hace que, bueno, la electa, o sea, se realice ese proyecto. Exacto. Somos 21 nosotros, ¿sí? Y se van a realizar todos los proyectos. Vamos a lograr que se realicen todos. Y cada una de las candidatas tenía lo puesto. Y cada una tiene tal cual. Para la situación de calle, para merenderos, son diversos. Cada uno tiene su... ¿Y vas a ir vos al acto central? El 5, 6, 7 de marzo. Se está viendo, se está viendo como... No como candidata, sino como... Si sea como candidata o como público, porque tengo el derecho de asistir. Así que sí, se irá. Si te interesa hablar con Iglesias, con Marcelino, ¿te gustaría pactar una charla? Quizás mostrarle tu opinión. ¿Pero eso? ¿O preferís mantener esta postura que él ya mantiene cerrada? La verdad que sí, yo me gustaría, porque es una pena que sus propias raíces está rechazando. Es doloroso eso. Pero bueno, yo, si yo llegara a hablarle, lo veo muy cerrado. Lo he visto en las notas, está muy cerrado. Está anegado. Está anegado. Y hablar con una persona que no quiere conversar es difícil, es hablar como una pared. Así que yo lo respeto. Ha hecho muchas cosas para el municipio de buena manera. Me gusta lo que hace. Pero bueno, hay ideologías que... ¿Qué se dice en el departamento de Marcelino? O sea, por lo que has escuchado. Sí, qué comentario te lleva a la gente. Bueno, lo fundamental que cuando me ven me dicen, es una pena que estamos en un país democrático y no nos haya dado voz de voto a nosotros. Dice... ¿Vortarle al pueblo? Tal cual, tal cual. ¿Por qué tomar la decisión solos? ¿Por qué? Sí, sí, eso es lo que me dicen siempre. Sí, ¿estás preparada para afrontar, digamos, todo lo que se te puede llegar a venir ahora? Depende de lo que salga de las reuniones y todo eso. Se me está viniendo. Se me está viniendo. Se me está en la tele hablando de esto, debe ser para vos. Tal cual. Con 22 años, digo. Claro, totalmente. Una portavoz muy joven. Sí, sí. Pero bueno, por algo. Sí, es todo nuevo para mí, pero sí, nos estamos preparando y no solamente yo, sino que las 21 reinas no vamos a seguir capacitando, porque vamos a seguir. Antes, cuando se electa la reina, las demás reinas quedaban en el olvido. Perdían participación. Tal cual. Este año, no. Se va a hacer que participen, que sigan dando fruto a su distrito. Muy bien. Me encanta. El aplauso para Julián Niro, reina de Guaymallén, que ojalá podamos verte ahí, que sentamos los votos. ¡Guaymallén! Nosotros lo comentamos al principio también, más allá, el departamento de Guaymallén quiere ir a la fiesta a escuchar el nombre de su departamento. O sea, como que no sentirse partícipe de algo tan importante. ¿Y qué es el pueblo, en definitiva? Es que sí. Es nuestra, es nuestra, no, 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 pero político. Y última pregunta que me interesa también conocer es si ya se han manifestado, se han comunicado las reinas ex soberanas o las distintas de distintos distritos de otros departamentos. ¿Ya electas de este año? ¿Electas de este año? ¿Te apoyan las chicas? Ya tenemos varios departamentos que nos han invitado como reinas, sí, como comisión. Y bueno, nosotros también tenemos el apoyo de Coreguay, Coremay, Corenave y Comisión de Reinas, de Reinas Nacionales y Reinas Nacionales. De mandato cumplido. O sea, tenemos mucho apoyo. Es todo, sí, tirar todo por el mismo lado es hermoso. Bueno, ojalá que nos apoye. Ojalá se concreta. Paula García se ha puesto también la bandera defensora del departamento. Sí, reina, es reina nacional, sí. Qué bueno, qué bueno contar con el apoyo y en definitiva, ojalá esto resulte como el pueblo lo quiera, ¿no? Sí, totalmente. Porque la fiesta, lo decimos, es la fiesta de los mendocinos, de nuestras raíces, de nuestras tradiciones y que sea como el pueblo lo elija, que seguramente en un futuro va a ser así. Ojalá y que no se pongan más departamentos en esta elección del departamento de Guaymallén. Porque puede ser muy triste. Bueno, Juli. Gracias, Juli. Gracias. El placer es mío. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Un placer.